Ese, digamos, sería el marco general que tendríamos como estamos ahora. Para que no dependa de esa voluntariedad de los ayuntamientos o del alcalde de turno, pues se va a trasponer esa directiva que esperemos que vaya en el sentido que nosotros creemos. En cuanto a la primera pregunta o los primeros propósitos, decía identificar aquellos elementos que favorezcan la ley claramente para que reciben la grande empresa. Para que favorezcan. Y bueno, yo te diría, la respuesta sería una rara, sería todo, toda la ley. La ley en sí, el sistema en sí. ¿Vale? Pues no podemos olvidar que estamos en un sistema, la ley, el elemento normativo, la legislación es un elemento además del sistema que está instaurado, ¿no? Es institucional, nunca mejor dicho. Y además que nos viene de la lógica de la Unión Europea, que todos sabemos que desde 1992, especialmente, va a haber una deriva neoliberal, monetarista, en la que lo único que importa son los mecanismos financieros, las ratios financieras, sin paralelos mecanismos de redistribución. De la riqueza, de justificación del impacto social o prevención misma, ¿no? Porque el impacto social nos deriva siempre, o al menos así ha sido hasta ahora, en lógica únicamente de la libre competencia, del libre mercado, de respeto a que un empresario alemán pueda contratar el servicio de parque y jardín en Sevilla, por ejemplo. Bueno, pues esas cuestiones son las que están impulsando esas normativas desde hace ya más de 20 años. Entonces, ¿cuál favorece a la inversión? Pues todo, prácticamente en la práctica totalidad. ¿Por qué? Pues porque hay una cuestión que es la lógica del precio, la mejor, ¿cómo es?, la oferta más económicamente ventajosa, que eso es lo que prima sin lugar a dudas, sin lugar a dudas y además con una preponderancia muy exagerada. Las cláusulas sociales intentan contraponerse a eso, ¿no? También diré cuáles son algunos problemas de esas cláusulas sociales, ¿no? Creo que incluso las propias cláusulas sociales, el otro día hablaba con un novio mío, que es abogado, y no es bronca, estaba en Enrique, y dice, yo ya estoy estudiando el proyecto de ley. Y ya mi jefe me ha dicho, tú se me manda de eso, a ver, de lo que son las cláusulas sociales, porque tenemos que ser a tomar nuestra gran empresa para que se sigan comiendo todos los presupuestos, perdón, todos los contratos, ¿no? Entonces, claro, tú, joder, sí. Cambiar el sistema, ¿no? Eso es lo deuda, erisimo, ¿no? Eso está claro. Pero es verdad que, hombre, pues que algo sí que se puede hacer, y depende de cómo orientemos esas cláusulas sociales y cómo se hagan, sobre todo, los procesos en contratación, pues puede cambiar algo, ¿no? Creo que es importante que veamos que no está todo perdido, que hay iniciativas interesantes, y me menciono, por ejemplo, una que nos trajo Intermonofa, un ayuntamiento de Sevilla, que es para evitar que se contrate con empresas que trabajan con paraísos fiscales, pero que igualmente tiene una gran dificultad porque esas empresas con creatividad financiera, transingeniería, contabios, del igual, hacen para que luego la que licita finalmente no sea la que tiene la sede en las Bahamas, sino que sea otra. Entonces, bueno, es todo, el derecho siempre suele ser ir poniendo parches sobre lo que se va haciendo mal, pero esa es la lógica pura del derecho, que es la regulación de la vida en sociedad y al fin y al cabo siempre va a haber alguien que intente hacerlo de una manera que no es la más justa para el común, que al fin y al cabo es lo que debería movernos, al menos los que estamos en las instituciones. Aquellas otras cuestiones que podemos apoyarnos para empezar a cambiar esa realidad, bueno, empezando por un encuentro como este, en el que debatamos, en el que construyamos colectivamente, como no podía ser de otra manera, pero hay una cosa que sí, yo quería, o sea, lo decía en este encuentro como un claso social, una de las soluciones, una de las apuestas políticas clave que creo que pueden transformar un poco esa realidad. Pero importante, en Sevilla, por ejemplo, se han instaurado y se dio un periodo de transición de abril a julio de tres meses para que se fueran emitiendo los contratos y tal, y luego lo que yo estoy viendo con compañeros que vamos a la mesa de contratación es que en realidad no se aplica, no se aplica porque no hay formación de los propios funcionarios, no ha sido formado para llevarlas a cabo. Entonces, dices tú, bueno, pues esto es como todo, pues tener una declaración muy magnífica, pero si luego no se ejecuta en la realidad no sirve absolutamente nada. Entonces, lo primero, pues como cualquier proceso de transformación no se hace de un día para otro, tiene que tener una previa formación, pero previa, no cuando lo tiene ya aprobado, sino previamente una formación de, pues de los jefes de contratación, además llegaba a decir, es el de mesa de contratación, que son las clases sociales y tal cual, cuando llevan ya dos o tres meses puestos en vigor, o sea, y el espada venga a vender las empresas. Pues mira, lo más importante es internamente, no tanto externamente, eso es lo más importante. Luego también, en la introducción de la guía de Barcelona, que también os recomiendo, dice una cosa muy importante, que es que las clases sociales no deben de ser generalistas, o lo menos generalistas posible, porque todos los pliegos por sectores pueden ser totalmente diferentes. Es más, incluso la propia prestación del servicio puede ser más beneficiosa, que os digo yo, por ejemplo, la cafetería del bar de, yo qué sé, de un centro de adultos, pues quizás es mucho más beneficiosa llevarlo con una cooperativa a los propios trabajadores que estaban allí, a hacerlo directamente con funcionarios que, ¿sabes?, que no son una oposición en Paseca Morelos, en esa... Es decir, lo pongo como un extremo, no como una cosa más absurda, pero lo puedo comprender ahí más rápido, pero que cada servicio es diferente de cómo se puede gestionar y las cláusulas que se pueden meter. Entonces es importante que esas cláusulas estén sectoralizadas, ¿no? Eso lo explica mucho mejor que lo pudiera hacer yo la guía esta de Barcelona. Bueno, otro concepto importante que podemos hacer para hacerle al menos media. Yo creo que no se puede, no se puede luchar realmente contra el sistema de contratación público que tenemos por lo que os he dicho en el primer punto, porque lo que realmente falla es lo que realmente hay que luchar contra el sistema en sí, como está estructurado, a día de hoy. Tenemos que avanzar hacia un proceso sustituyente, pero no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé. Pero en cuanto a esto sí que hay otras cosas que sí que le pongan femellas a ese sistema. Una cosa muy interesante que está tomando mucha fuerza la cooperativa de servicios públicos, entre el que, digamos, cooperativa ya sabéis que trabajadores y patrón, se supone que están en pie de igualdad, pues el patrón siendo la administración pública, los trabajadores siendo los empleados públicos o empleados que vengan a su propiedad de otra empresa o las diferentes formas que hay. El tema de la economía del bien común tiene cosas que a lo mejor no son revolucionarias o no van a cambiar del todo, pero sí que es verdad que tienen muchas cosas que pueden ayudar a mitigar los efectos que estamos hablando perniciosos y nocivos que tiene la contratación pública cuando siempre se les ayuda a las empresas por hablar mal y pronto, ¿no? Pero tiene iniciativa que os animo también a que veáis. Y luego, pues como todo, ¿no? Como dice un amigo mío, por muy ingeniosa que se te ocurra una frase, siempre la has dicho antes Woody Allen, ¿no? O la has dicho a alguien antes. Pues igual, cualquier cosa que se te ocurra, seguramente habrá otros compañeros en otra localidad, en otro sitio, no tenemos una candidatura de la comunidad popular, estamos hablando ya en general de, ¿sé? La gente de priegos con el tema del agua, la gente de Barcelona con los teleteajes, la gente de... En fin, siempre nos tenemos que intentar nutrir de otras experiencias. El día pasada, aprender lo uno y lo otro y avanzando y sabiendo y siendo consciente sobre todo de que esto no es una cuestión de que vamos a cambiar de hoy para mañana porque hagamos una guía muy bonita. Y ahí terminan, dice, ¿qué cambio legislativo sería necesario para llevar a cabo? En primer lugar, la directiva que estamos hablando, para que tengan rango legal estas cláusulas y no se las puedan pasar por el forro, como a día de hoy lo están haciendo, o simplemente que ni siquiera las hayan colido, ¿no? Como en algunos ayuntamientos en los que ahora hemos estado hablando el Partido Popular o un PSOE que no tenga necesidad de acuerdos con el izquierdo, como ocurre en Sevilla, ¿no? Pues por lo menos que sea obligación legal. Es un primer lugar, por supuesto, y no dependa de la bondad del equipo de gobierno. En segundo lugar, en el plano puramente municipal, al que creo que nos estamos refiriendo, pues yo creo que si no hay un cambio... O sea, si la reforma de la ley de contratos no va de la mano, y esto es una cuestión que humanidad ha visto en el mundo, de una reforma paralela de la ley extienda local y la ley de base del régimen local, no vamos ni un sitio. O sea, el régimen local necesita una reforma profunda en su conjunto. Cuando dices cambio legislativo, yo diría hasta cambio realmente casi constitucional, ¿no? Pero la comunidad local simplemente se toca en tres artículos, 142, y es como le llaman la princesa a las administraciones públicas, ¿no? Que es como, bueno, que me importa mucho, y creo que sí que me leo una reforma constitucional profunda en que se ponga sobre la mesa la sostenibilidad financiera y determinar normas que luego, al final, terminamos aceptando la contratación pública. Y luego, ¿y ya cuánto termino? Pues cuando... Veremos a ver cómo se traspone esa directiva y qué peso tienen esas cláusulas sociales. Pero con un 20% de peso, como tienen el Ayuntamiento de Sevilla, ahí nos vamos a anular, realmente. Porque, aparte de lo que os decía anteriormente, de que ya se están estudiando a ver cómo dar la vuelta a los procesos sociales y que no le importe tener 32 más o tener un sellito verde de lo que sea, porque también lo podrán comprar, pues ese peso le haga un poquito más daño que el 20%. Yo creo que todo lo que no sea que supera el precio, todo lo que no sea superar el precio, vamos muy mal. Si el precio es un 50%, pues tenemos que el 50%. Que el precio es 30%, del empleo administrativo otro 30% u otro 30%, pues algo así, ¿no? Y creo que no me dejo hablar, no me dejo en ningún curso de la web todavía, creo que no me dejo en algún minuto, pero os veo a... Ahora sí, bien, momento de explicar el tiempo. Sí, no, perfecto, no lo sé. Sudo justo a tiempo. Ya, bueno, pues ya debatimos y es lo más interesante y me hacéis las preguntas que creáis, que eso. Muchas gracias. Bueno. ¿Hay muchas preguntas? ¿Alguien? Sí. ¿Se conoce en modo rápido? A ver, diríamos... ¿Seremos capaces de mantener al máximo dos minutos de preguntas? ¿Entre preguntas y respuestas? Es que si no, no vamos a hacer una parte... ¿Eh? Y hay que elegir. Entonces, esto no nos tomo palabras. A ver, unas cuantas voces. A ver, una cosita. Si sentís que alguien ya ha hecho la pregunta que teníais, ya no la hagáis y a veces sí. Venga, vas a... Una pregunta por aquí. ¿Yo? Sí. Bueno, yo ya digo que... Tres minutos pueden estar hace poco. Además, son preguntas, pero también son comentarios que lanzó... Y además, sobre todo, pues... Pero yo creo que diría que hagas preguntas de contenido a los expertos. Sí. Porque si es comentario, no vamos a tener mucho tiempo para... Y como yo voy a hacer una pregunta de contenido a los expertos... Y que en mi... En mi campo de... 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 Y os voy a hacer una pregunta que al mismo tiempo espero que podamos aprender todas las partes. ¿Vale? En primer lugar, en primer lugar, no estoy de acuerdo con el tema de que se diga clausura social. ¿Por qué? Perdóneme, yo te voy a parar. Pero... Así directamente, no tengo tiempo para... Ahora yo estoy de acuerdo con esto, yo no estoy... Eso es, en el proceso participativo aquí es... Para aclarar fundas de tipo técnico que nos permitan poder ahora... Ahora yo estoy para aprender de ellos. Todos estamos para aprender de todos. Sí. Pero eso lo vamos a hacer entre todos. Bueno, bueno. Voy a hacer. Siguiendo otro formato. No hay problema. Y yo... Voy a hacer el proceso. Preguntas, por favor, de contenido para poder darle chicha a vosotros. No es una pregunta de contenido. Acabo de decir que todo el tema es precio, ¿no? Yo tengo una pregunta a ti. ¿Cómo alguien que visita desde abajo, desde lo más cercano, no puede competir con el precio o con una empresa mayor? Ahora, la falacia del precio. Te digo, porque si una multinacional puede pagar a un trabajador a un salario y las trabajadoras trabajan en ese salario, ¿cómo es el grupo de trabajadores? ¿Cómo es el grupo de trabajadores que te da ese servicio con ese servicio? ¿Me he pensado que no está listo? ¿Por qué? Sí, que a todos los mismos pensamientos de... Sí, tío, o sea, que has dicho que me das precio. Pero yo ahora te pregunto, ¿dónde entra el precio para que en el puro de esta mujer las mujeres no puedan licitar al mismo precio que le están pagando la asistencia a domicilio? No, eso no tiene una de las cosas muy largas. Pero hay una costa, imagínate un poco, si no se nos da la económica, que es costes, ¿vale? Y costes no solamente para el salario, que también, ¿vale? Pero costas hay millones, o sea, es decir, ¿cuánto le cuesta a esa mujer el monstruo? Y este bolígrafo, cuando estás comprando el plástico en kilos, cuando el otro lo compra en cobradas. Sí, pues, en vez de beneficios empresariales que tiene la empresa multinacional, se llevan abajo, digo yo, ¿de dónde? Costes. Efectivamente, te digo que yo he llevado mucho tiempo en las empresas, se los son los costes, que... Claro, no sé lo que estoy hablando. Bueno, los tiran a nada, pero la pregunta es que cómo alguien que tira los costes no puede competir, y esto es un análisis que yo... Ah, vale, es que cómo hacerlo para que no puedan competir. Claro, bueno, por las cláusulas sociales, o como voy a girar el llamado del compañero, le vamos a llamar a la cláusula. Mi intervención iba por ahí, pero ya no. Vale, no, la cláusula es que yo entiendo que cuando tú le damos más peso a otras cuestiones, que es que te he llevado tarde, pero bueno, lo que escucha lo último que lo escriba, en el sentido de la intervención del compañero, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes la obligación de tener a tu persona indefinida, a un reino de conciliación, familia laboral, está filmando que sean personas que tienen un antecedente. Si no, yo le pongo antecedente, puede ser personas que vengan a un colectivo de mujeres, por ejemplo, se puede premiar incluso eso, que son mujeres mujeres, que sean víctimas de violencia de género, que se ha dado el caso, ¿no? Lo que hacía, creo que la Carmena, lo hacía antes de esa condición. Es decir, hay muchos criterios que se pueden meter, lo que es que yo no me he preparado de esa parte, como hablabais de marco jurídico, que era lo que venía un poco a hablar, pues es donde yo me he metido más, ¿no? Pero ahí, estoy seguro que en el encuentro podríamos hablar, hay muchísimos tipos de cláusulas para que no sean de ingresos, porque hay muchas otras cosas, pero sobre todo, entre comillas, no es fácil, porque lo que se están haciendo es prestar servicios públicos. La administración no tiene otro sentido que satisfacer la necesidad de la sociedad. No tiene sentido de ahorrar, no tener déficit, acumular dinero, no es sentido. Entonces, como el impacto social que tenga tus servicios tendrá que ser medido, y eso ya es un tema que puede llevar horas, hablándote de cómo se puede medir el impacto social que tiene un determinado servicio y quién lo presta. Hay muchas cosas que están en un pueblo. Yo tengo para los criterios y para los costes, ya lo voy a hablar en otro momento. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.